¿Sabía que México registra el mayor número de muertes por picaduras de alacrán con entre 30 y 40 al año y un promedio anual de cerca de 300 mil casos de picadura de este arácnido? Aunque se calcula que hay un subregistro y que el número de picados debe andar por medio millón. El doctor Alejandro Alagoncano, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y su equipo, están dedicados principalmente al mejoramiento de antivenenos y al desarrollo de nuevos antivenenos contra la picadura de arácnidos. El proceso para la fabricación de un antiveneno involucra cuatro etapas. La primera es conseguir los venenos y realizar una buena selección de ellos. Dicha elección de venenos involucra tomar los mejores venenos posibles para elaborar los antivenenos. Si no hay un buen veneno, el antiveneno tampoco lo será.